Yo si lo extrañaba a usted Yo también por eso le dije Mira hoy porque como mi mamá Fue un libre maestillo para los pollos Pero vamos allá para el mango aquel Es que allá no nos miró ella Bueno muchachita del demonio Y usted que no ha entendido que no la quiero Volver a ver como ese muchacho No ha entendido, con esta tres veces Y ahí se va corriendo, mire Si mamá, pero es que porque usted como es Porque usted como es, mire Usted tiene que estudiar, tiene que esforzarse por sus estudios No andar pensando en andar con ningún bicho No mamá, si yo con él se lo platicando Que no se lo platicando, pase por la casa Muchachita del demonio, usted nunca va a entender Pues a fuerza leñazo va a ir entendiendo ¿Quién le dio? Don Rufino Don Rufino Bueno y que le pasa, cual es el escándalo Que le pasa, mire que yo vengo aquí con una gran Preocupación y afligida vengo yo Y vengo para que ponga quieto Allí a su hijo Miren que ahí anda son sacando a mi hija Y yo ya lo voy viendo como tres, cuatro veces Que me la va a vigiar allá a la casa Y mire que muchachito, que si no se para bien Yo si me lo voy a tundir todo, oiga Mire, señorita, me va a disculpar a usted Con el respeto que a usted se merece Pero, mire que mi hijito a trabajar sale Y si su bicha lo anda buscando Pues ni modo, él es hombre Pero y me está queriendo decir De que mi hija lo anda buscando Si ella en la mera casa la va a buscar Hay que el problema que las nanas como son No sean así, hombre Que como son, después me la va a dejar preñada Y después no la va a querer mantener Así hacen los hombres de hoy en día Pues si culpa de ella va a ser ¿Para qué no se cuida? Pues yo ya le vengo a decir Si no se va a tener las consecuencias Amarra su llevo, que mi ganañón anda suelto, oiga Mire, solo esto le puedo conseguir Solo esto consiguió Pero, ahí despuesito voy a ver si le consigo más, oiga Vaya, pues ya, ya Ya va a ver yo si consigo también por otro lado Ay, como lo que le estaba contando Que mire, pues es que Yo ya no hay que hacer con esta bicha Es que mire, siempre es lo mismo, pues Imagina que ha llegado la sinvergüenzada Este hombrecito Que allá me la va a vigiar a la casa A la casa, y en mis narices Allí, pues, enfrente de mí Ya, ya no les importa que uno de nada los mire ¿Crees que no así corre el riesgo O sea, de que se la deje preñada? Pues sí, ¿cuál cree que es mi miedo, pues? Que me la deje preñada Y después uno ya ni hay que bienches a hacer, ¿ya? Después ya ni cargo se hacen los hombres Pues sí, no se hacen cargo los hombres Más hoy los de hoy en día No, ya no hay lo que hacer Viera que yo le pienso, y le pienso, y le pienso La verdad que no hay lo que hacer Ya la pasta si hay y no me hace caso Pero mire, veí, no ha pensado Mandarla para donde la tía ¿Cómo? De mandarla de aquí para allá ¿Cree usted? Pues sí, tal vez así ya logra Separarlos de un solo Porque si no así yo Yo no le veo otra solución Sí, que usted me da una buena idea Sí, eso voy a hacer Pues sí, eso ya es para evitar algo Malo que pase Pues usted sabe que Y me evito de todo eso Y de que me la llegue a dejar preñada también Pues sí, eso es lo que yo digo Sí, que eso voy a hacer Muchas gracias, oiga, por la idea ¿Y a usted qué me dio? Vaya de nada Ya sabe que cuando Quiera ayuda de eso Pues yo aquí estoy Y me puedo buscar Ahí lo vemos Bueno, que no vaya bien Y yo iba pasando allí Iba a creer Iba a creer de que Oye lo que dijeron Y a usted la van a mandar Para mi tía ¿A mí? ¿Por qué me van a mandar Para mi tía? Y en la ciudad ¿Sabe por qué? Sí, en la ciudad ¿Y sabe por qué? Por bruta Por bruta Porque yo le dije No se fije en Lionel Y usted anda de burra Detrás de él Pero ¿Pero qué tiene? Si Que mi mamá me encontró Ahora con él otra vez Y aquel día me vio Pero como Lionel salió corriendo Vaya ¿Y qué más quiere? Y por eso me va a mandar Sí, como ella ya la ha habido Entonces Y Embravada Está bien Embravada Estaba diciendo allí Yo me quedé Otro ratito Pero si no Bien iba a sospechar Sí está bien brava mi mamá No está viendo pues que Ahora me llevó de la oreja Cuando me encontró con Lionel Y cuando ya estábamos allí en la casa Fue a cortar un palo de esos de guayabo Y me lo quebró en el lomo Ya ¿Cómo ando esto de aquí? ¿Cómo me duele? Ya de veras pues Pero mire Ay bella ¿Qué va haciendo? Porque su mamá Yo siento que Ya No va a esperar tanto Para mandarla para allá Ahora me va a decir Cuando llegue a la casa Pero mire be Yo quizás me voy Y voy a sacar mis cosas Y yo no me quiero ir para otro lado Yo me voy con Lionel Y me voy a Me voy a acompañar con él Pero mire ¿Estás segura De lo que va a hacer? ¿Y cómo hago? Ya vengo ya papá Ah sí Ahorita voy llegando Mi hijo Buena Buena ¿Qué es lo que está pasando? Mire que yo Pues yo ya me da me pues Pues yo ya me da me pues ¿En qué haces tenemos entonces? Pues sí hombre Está bueno Ya vas a ver lo que es bueno Entonces hijo Pues por eso me da me pues Sí sí Piensa que lo que Que lo que está pensando Es hoy lo que es verdad Pero está bueno Después podemos hablar Está bueno hombre Hay mucho gusto oiga Vaya hombre Pasa adelante Está en tu casa Gracias De tu camita ¿Este es pues? Sí Mire Yo estaba diciendo que Su papá como que no mucho Le gustó la idea Que yo me viniera para acá Yo quizás mejor me voy a ir No hombre Si mi papá sí es hombre Seguro Sí hombre Si él meramente sí es Vaya pues Pero yo Así de a poquito Me lo hubiera ganando Sí pero Pero que ya voy a platicar con él A ver ¿Qué me quiere decir? Vaya pues Y después me cuenta Ajá Después le voy a decir Este Pues ahí Ahí comodese Vaya Oye papa Lo vi como que meramente No le había Parecido la idea De que yo me enamara pues Y un amiguito Yo le voy a saber decir una cosa Hombre Yo siento que Pues si que usted ya tiene la edad pues Y usted sabe hijo Que yo Yo lo quiero mucho Y que Que no quiero un mal para usted Y la muchacha pues se ve que Que tiene buenos principios Y que Que pues sí Es diferente a la nana Porque la nana es una chinchintora Esa señora No hombre Hijo Eso es como meterse Un cangrejo Entre el juite Un hombre Con esa señora Meterse con ella Eso es terrible hijo Yo por ella nomás Y allí por lo demás Por lo consiguiente Yo siento que También tiene derecho A hacer su vida A usted hijito Pero Tiene que tenerle un cuidado A esa mujer Pero Pero de respeto ¿Qué más le toca a ella? Pues aguantar y ya Para quitarme Tampoco puede venir Lo que pasa es que Esa mujercita Ni con el alma de ella puede Una muchacha tan problemática Que yo no entiendo Por qué es así Yo creo que falta Maridad Eso le ha de hacer falta A la mujercita esa Falta mariscada De estar Pero ya Ya sabe Las consecuencias Vienen después Solo que tenga cuidado Y párese como hombrecito Porque usted es un hombrecito Lleva mi apellido Cuérdese que usted Tenga el dame Sí Está bueno Voy a ver He hecho un par de Días de diagos Porque vaya más allí Y no deje sola A la muchacha Mucho tiempo Porque a ella le hace falta Que usted esté allí Cuide Mira, por qué me metí la espina Yo, ve Aquí la tengo Mire, ve No tiene una aguja Pues Me va a tocar ir a la tienda Con una espina, hombre Vaya Pero es que no ¿Y dónde voy a encontrar yo? Mira, ahí está la puntita Aquí, ve Ahí están los negros Yo le dije Que tuviera cuidado Y no quiso Muchachita del demonio Sabía que aquí la iba a venir a hallar yo Sabía que para aquí se iba a venir Y eso es lo que quiere Para su vida Estar con este hombrecito Bueno, para nada Si aquí estoy bien, mamá ¿Y para qué me voy a ir de nuevo? ¿Para qué se voy a ir de nuevo? Porque usted ya tiene que estar conmigo No con este hombrecito Bueno, para nada Como usted dijo Que me iba a mandar a ver para dónde Bueno, muchachita Bueno, ¿y a usted qué le pasa, señora? Bueno, ¿y qué me pasa? ¿Por qué no detiene usted a su hijo? ¿Qué le voy a tener con él? Ahí va a traerla Mi niña ¿Y cómo? ¿Va a creer que yo la voy a dejar aquí con él? Mire, señora Yo le voy a saber decir las cosas a usted Ella si quería endamarse con él Es de su propio voluntario De su propio gusto Cosas que usted no le va a dar a ella, hombre Entiéndalo Pues sí, pero es que ella tiene que estar con su madre Y que no tiene derecho a ella hacer su vida también ¿Ah? Mire, yo no me gusta meterme en las relaciones de ellos Él ya sabe lo que tiene que hacer Ella también ya sabe lo que tiene que hacer ¿Acaso usted Cuando la hizo a ella Que la concibió Entonces ¿Ah? ¿Cómo fue eso? Por obra y gracias del Espíritu Santo ¿No, señora? No Y usted también hizo lo mismo que ellos hacen Para crear la familia ¿Qué quiere? Pues sí En eso sí tiene razón Yo la tuve ahí Pues por eso Bueno, pues yo Yo voy Ahí está mi casa Para que me visiten ahí Cuando ustedes quieran Oigan Sí, mamá No se preocupe ahí Voy a llegar ahí a la casa Por allá los espero Con su permiso Propio, pase usted Esa es su mamá Y me va a dispensar Pero Es bastante Turbia Creo que nos faltan cinco Para el peso Sí Y bastante Que señora, mamá Ridícula Yo también anduvo Haciendo esas cosas Para que me visiten ahí Cuando ustedes quieran Oigan Ay Algo a llevar Algo a llevar Mamá Algo a llevar 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 Algo a llevar